¡Van, van, 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 van! ¡Van, van, van, van! ¡Sacaré la música! ¡Atolladero! ¡Jale, basta! Rá, ro, ro, ro Vamos solo. Ah, paren, me acordé otra regla, hay que esperar a que saque solo ¡AH! Es impresionante el reglamento Es impresionante. Pero no se puede jugar es una dictadura. Encima que son re buena onda. Quieren hacer todo bien y por eso tipo lo dejan así Si, no, el me dijo, che, hay que tirarla afuera no? Ah, wow. Es un estupido, boludo No, no, yo le dije Yo le dije Hacela, círculo, círculo Para adelante, boludo, hace nada Listo, empezó el partido, vamos Vale hacerle el gol, boludo Si, que no Ojo arriba Nos ponemos esa mentalidad, no se la sacamos más Ojo, ojo arriba El pique, el pique, el pique ahí Como sabe mi ilusión Salimos Bien, bien Es tuya, es tuya Al costado Pasá Eduardo, pasá Te fuiste Tranquilo Edu, al medio Buenísimo FAU Televisión titánica Si hacen los buenos, los buenitos Si Al medio Al medio Al medio Perdona La bajate Tiene el medio solo Dime Buena dale Tiene el medio solo Bien Atrás Tiene el medio solo No No Viste como pegan, eh Pegan como lolo De roja, boludo ¿Como pegan estos locos? Tu me tienes agarrando el bracito ahí Recoge la pilta Vale, Lissano Ya sabes Si ¿Como pegan estos locos, vos? Si, si, si Estoy subiendo Bajen los laterales Taliz, verde Verde, correte ahí Al punto penal El Lordo y Amigacho quedan defendiendo Va, eh El guarda y yo Ah, muy corta fue Pasó una línea de potencia Bajamos, bajamos, bajamos ¿Sabes que no me la tomó? Te lo juro Ojo arriba, el de arriba, el de arriba Bien Bien, muy bien, muy bien Acomóense, acomóense El de arriba, el de arriba, miacho Y el de arriba Eso Está bien igual, está bien igual Bien Atrás, atrás, atrás El controlador Bien, Américo, bien Bien, bien Y Andra Toca Toca Dele cerca ahí, Rama Si, no sé por qué Lo hizo así Seguilo, seguilo, seguilo Seguilo, seguilo Si, se fue ahí Si, se fue ahí No, ¿cuál? Ah, se ha quedado Nos abrimos, nos abrimos Nos abrimos Estamos abiertos Rojo, rojo, rojo Vamos Para vos, Eduardo Vente, vente, vente Vente, vente, vente Ah, bien A mí que juega con Max Hay Si, al medio, con el azul Que se abra los dos Para sacar marca Y el rival tiene la pena Mierda Dale, 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 dale No, tranqui, tranqui Buenísimo Me quedé en Orze Me quedé en Orze Me quedé en Orze Pero yo no las tengo todas El equipo no hay quien los so... Pobre... Espillo Vamos Muerda, muerda ahí Vamos Muerda, cuerda Marcame lateral Bien Bien Buenísimo 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 Dale para adentro Voy de nuevo, eh Voy de nuevo Segundo palo Me viste Ah, iba atrás Ah, disculpá Lo que pasa es La visita la ven Pasame la averigual La pasa corriendo para atrás La tira a la mierda Vamos Andresito, eh Es tuya esta Quédate quieto Es tuya De nuevo No No Ojo Vamos atrás Bien, bien marcado Vuelve con el arquero Vuelve con el arquero Vuelve con el arquero Bien Él esta abierto Buenísimo Peinela Buenísimo Eso Estás habilitado Bien, bien, bien Dale Dale Chuta Ah, llegaste Caer Esa puta Gool 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 Es mujer Es Hay que buscar ahí adelante Esa es un goleador Esa es un goleador Esa es un goleador Sí Qué disparo Qué cargada Vamos, 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 concentrado Imagino que no lo va a tirar afuera, no? Jajaja Qué risita Te la empecita y termina ¿Te gustó Andres? Me encantó Ojo ¡Ay no! Pasa nada, pasa nada ¡El lateral! ¡Marcame el lateral! ¡Ah! ¡Ojo! No pasa así Bien cortado Ya estaba muerto del otro ¡Ah! ¡Ah! ¡Quintalo en el culo ahí! ¡Quintalo en el culo! ¡Ojo! Pues acá corto Te pico, Maxi, si la pedí No, yo no La pido acá, la pido acá La tiro horrible, pero está, la pedí igual Estaba solo, volví a la tiro para donde estaba ¡Ay! ¡No sé! Medio, medio Mira ¡Sí! ¡Ah! ¡Qué hora de lo... ¡Sí! ¡Gol! ¡Cararrrr! ¡Vamos! ¡Mandale cumbia! ¡Mandale cumbia! ¡Mandale cumbia! ¡Mandale cumbia! ¡Me gustó, André! ¡Me encantó! ¡Mandale cumbia! ¡Me encantó! ¡Mandale cumbia! ¡Mandale cumbia! ¡Mandale cumbia! ¡Vamos! ¡Gol de Facu! ¡Mandale cumbia! ¡Mandale cumbia! ¡Mandale cumbia! ¡Mandale cumbia! a la raya, a la raya siga corriendo ay tranquilo juega de nuevo, juega de nuevo al medio ahora que es eso? el avión el avión ay no, salazar al medio no bien amigacho amigacho, dejando el resto medio bien, abajo esa meto para dentro mas si ay la verdad pulé si muy fuerte se me la corta eso ya me ha hecho vamos, bien se dejó la vida acaba de perder dos empates perdió los dientes perdió dos empates de esa jugada ojo Ramirez bien, vamos bollo ah hoja arriba ojo arriba topside igual la roca caerle 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 Este no es un reglamento de mierda que no tiene la web Ojo mate, ojo mate Bien, vaya Bien Rama Bien, estamos bien Atrás, atrás Bien, bien, bien Está fuerte, voy a jugarlo, creo que... Ata, más que hace más goles vos Vamos, vamos Es peligroso, es peligroso Vamos Al tipo no hay quien lo soporte Ata, más que hace el gol Ata, más que hace más Me falta mi gol, yo quiero mi gol Me lo pienso Se me cayó la con... 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 Allí, cayó el lateral Contra Deportivo Uruguayo Ojo con Deportivo Uruguayo, dije yo No, pero está bien. Tocamos, tocamos. Vamos a tocar ahí, Raman, yo lo acerco. Ahí va, vamos. Conezaguero, ahí, conezaguero, conezaguero. Ojo, Matt. No te compliques. Es fuera abajo, es fuera abajo, Matt. Porque ahí muchos lo viste. Ojo que me mata, me va a matar. Me va a matar. Atrás. ¡Gobin! Ojo, Karey, tenés un bot ahí, André. Ojo. Le cayó a Dordo. No, pero Matt, no... Bueno, está bien, qué sé yo. Vamos para adelante, boludo, igual. No hace falta hacer a Matt y todo eso para hacer el Barcelona. No, sí, sí, hace falta, hace falta. Y no, con la perder. Pero Matt quiere que no le pife el pase. ¿Cómo hace pasarse igual un partido de club pro? ¡Ramírez! Lo hicimos ahí en el último del FB. Bien, vamos. Tengo un bot. ¡Golgo! ¡Golgo! ¡Pasá! Caminando, viste, Luciano? ¡Golgo! ¡Bien! ¡Tocando tranquilo ahí, tranquilo! ¡Voy! ¡Ahhh! ¡No la pide! ¡Salir, André! ¡No lo deje patear, boludo! ¡Golpean el poste! ¡No, hijo de punta! ¡Bien, Mac! ¡Bien, Mac! ¡Bien, Mac! ¡Bien, Mac! ¡André, hay salido a partido, boludo! ¡Que importa! Sí, a Maxi mata, Maxi, al azul ¡No está bien igual! ¡Vamos! ¡Es mentiroso el 2-0! ¡Es mentiroso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Atención que no hay nada! ¡Atención que no hay falta que podría acarrear sanción! ¡Bien, ha parado! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ojo! ¡Bien cortado! ¡Vamos! Tranquil, tranquil ¡Ahí va! ¡Bujá el pase! ¡Me arribo acá si querés! ¡Está solo, boludo! Tranqui, tranqui, tranqui Sí, se me fue el arma Sí, bueno, perdón. Pero, vos sabés, Manu me dijo igual Lo caía el otro ¡Maldio, maldio! ¿Te acordaste? ¡Bien! ¡Ojo el penal, eh! ¡Ojo el penal! ¡Ojo el penal! ¡Atención 3! ¡Atención 3! ¡La mala leche! ¡La mala leche que tiene! ¡Vamos, boludo! ¡Se nos abrió el horto 10 veces, boludo! ¡Sí, eh! ¡Estamos el horto abierto desde hace muy rato! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que liquidarlo! ¡Vamos, vamos! ¡Hay que liquidarlo! ¡Punto penal! ¡Vamos, avísame! Bueno, sí. Le meto potencias y corre para atrás, eh ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Aaah! Un poquito más suave era capaz ¡Vamos! ¡Vamos, para atrás, para atrás! ¡Fue bueno! ¡Fue bueno! ¡Fue bueno! ¡Fue bueno! ¡Más suave no le he podido poner! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Ordenados, ordenados! ¡Eso! ¡Bien! ¡Aaah! ¡Era buena! ¡Ojo! ¡Mira, boludo! ¿Para eso la gano? Al medio, en medio aquí en medio ¡Mira, boludo! ¡Mira, boludo! ¡Ojo! ¡FALTA! Ahí está ahí entra ¡Ojo ese centro! ¡Ojo ese centro! ¡Pues! ¡Pues! ¿Dulano nos llama para la contra? ahhh ahhh abajo, abajo, abajo ahí va buena ahhh ahhh aguantá 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 vale, vale salte bien voy para abajo, para arriba si, me viste ahhh salte bajamos un poquito más bien bien, vamos rápido ya le había dado, pero no me lo agarró bien, dale, vamos se la paso si querés sale para adelante, para adelante ah no, perdón me dijeron para adelante, para atrás je vamos, vamos uff si te echan acá puedes jugar el próximo partido si, pero tampoco es tan fijo con el lateral y Solano se puso que mierda vamos anda, 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 anda celeste, anda que te mando ah, que flojita la puta madre quedo ahi, quedo ahi nooo, tiré el centro para el área, la concha pero jugás más a los pases, tirás todo centro pero ahí, salía, si salía anticipado del centro estaba bien el área hijo de puta matalo ah, no buenísimo vamos, vamos bárbaro dale jajaja era para mano salgo, salgo salte, ojo andale abajo, amigachos el que va por abajo ah, yo ya llegué otra pa es, ahi va bien, vamos salimos, salimos hay que hacer otro ah, no tenés fuerza perdón, perdón me olvidé que no tenía barro ah, yo estoy sin barro también sin nada ya está, defendamos dos minutos faltan bueno, ya está abre acá, abre acá al verdecito, al verdecito toma verde y atrás ah, verde, nada que verde juega corto ah, ahí la pase al medio, al celeste no hay que hacer no hay que hacer nada no hay que hacer sigamos, sigamos sigamos después de este bueno, los capoeira ya se le va a ello, no? pegamos, eh, 6 de 6 hay como chocas venezolanos y nicaragüenses ahí jajaja 6 de 6, una locura esto digo, esto es como un uruguay en las eliminatorias si, si, si ya, ya somos campeones ya está jajajaja nada, pero vos te decís, seguimos jugando así, boludo hay que... tenemos mal hoy sale todo, boludo es la suerte de campeón en el partido anterior si, en el partido anterior el que siga bueno...